En tu rostro venía la insumición, pero no, no asumí si lo dijiste desde el principio. Este anillo no es real. ¿Qué haces? No, la verdad es que tenemos una costumbre aquí de situaciones. Espérate, cálmate los nervios. Relájate, relájate y cámbiate los nervios. Relájate y cálmate los nervios que yo nunca le he tirado un plato a nadie. A mí me tiraste una patada, no te hagas la mosquita muerta. Por favor, esto sí que es nuevo. Niurka no tira ni un plato. Cuando su deporte favorito es revolver, tirar mesas, madrear a la gente. Todo lo que sea posible con tal de llamar siempre la atención. Le hizo creer que el anillo era verdadero. ¿Sí o no? Él nunca dijo, él nunca dijo, no tengo dinero y te estoy comprando una portería de plástico. ¿Qué te importa? ¿Qué diche eres? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Cómo que le importa? ¿Sabes qué? A ver, Luz, quiero cerrar esto con algo, Niurka. Mi intención no era decirle que trae un anillo falso. ¿Tú crees que esto a mí es la felicidad? No, para nada. Más no es la felicidad. Yo he estado en el Mediterráneo. Yo no quería... Por favor, Sandra. No, pero estoy haciendo algo que tiene que verlo con lo tuyo. No me digas, por favor, Sandra, y no me dejas hablar, porque acá vos sos la directora técnica ahora. Ay, qué bello, Luis, estoy orgullosa de ti. Mira... Yo estoy orgullosa de los dos. Por edad, tengo que ganarme yo el Oscar. Ok. Sí, se lo voy a pedir a Dios. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, que yo soy la primera. Por orden de llegada. Por edad, por orden de llegada. Tengo que ganarme. Cuidado ahí. Bueno, mi amor, esta noche me... Esta, como díselo, como díselo, argentino, esta noche me emborracho bien. Oye, sí. Me mamo bien, mamado. Tiene que tener cuidado con esto, estarse emborrachando tanto. Ya no está en edad, ya Mimi no está para eso. Mire, ¿y el Yul? Está bien, está chévere, sigue grabando con la gente de Nickelodeon. ¿Cuándo viene? No sé, no sé, estoy esperando que le cuadran un permiso. ¿Estás aquí disfrutando la vida o no? ¿Con Bárbara? No, estoy con mi gorda, estoy con Bárbara, mi nana. Eso significa sola, sin marido, suelta y sin vacunar. Pero que tenga cuidado, porque a Yul, mi amor, en Miami, solito, así de rico como está, se lo raspan rápido. Yo no como ostres si no voy a hacer el amor después, porque... Bueno, pero no terminaba la noche. Ah, bueno. Y la otra me pone hot. Pues menos mal que no las pedí, porque con Yul en Miami, tú me dirás, me quedaré viendo el techo. Pero bueno, cuando venga Cuadramos para vernos. ¿Tú haces el amor toda la semana? En mi casa, todos los días, a las nueve de la noche, se hace. Con o sin. Escarlet, es una monera. Llegue o no llegue Yul Hansel. Yo lo siento mucho por ellos, si no lo hacen nunca. Esta que está aquí, sí lo hace y sí lo hace mucho. Yo no tengo la edad de Mimi, no. Además, tengo una relación intensa, fogosa, divertida. Gracias por ir a la película, Scarlett. Yo me siento muy sola aquí, yo quiero que estemos así. No nos vamos a perder, claro que no. Pero bueno, claro, obvio. No, es que es difícil. No, yo feliz de apoyarlos a los dos en el trabajo, en lo que hacen. No es una cuestión de apoyar, no es una cuestión de que tú eres... No, y celebrar juntos. No, porque celebrar juntos. Celebrar juntos. Celebrar juntos. Celebrar juntos. Porque además todo es súper impersonal. Si no tienes a nadie con quien compartirlo después, es súper impersonal. Hay que celebrar todo. Sí, yo estoy de acuerdo. Hablando de celebrar, ¿ustedes conocen a New York a Marcos? Sí, claro, la mexicana. Ella es cubana, mexicano, claro. Ella va a hacer ahorita una fiesta por el orgullo gay. Con la onda así de los 70, discotans. Yo soy de los 70, mi amor. Bueno, de mentira, de los 90. Esta Mimi me está saliendo mentirosa. Yo creo que es un poco para atrás. Un poco bastante para atrás. 60, 50. Cuidado y rayas en los 40. Pero yo quiero ir a la fiesta. Yo quiero ir. Yo le voy a decir, yo le voy a decir. Le voy a decir porque me gustaría que se conocieran. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.